Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche. Cada minuto que no estoy contigo es un minuto perdido de vida. Pero cuando vas a volver, te echo de menos. Si algún día dejo de ser policía, te juro que te vas a enterar. Te importa todo una mierda. Él no me tiene. Solo tú me has tenido. Me ha roto el alma, Rosa. Me ha preguntado por ti. Borra todo. Llevaba una hacha en la mano. Me quedé completamente paralizado. Y lo dije. Valver, ¿qué haces? No, 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 no.